Esto comienza en esta posición. El único cuidado que tienen que tener en esta posición es que el cráneo continúe en la línea de la columna. Y que no estén así, ¿no? Todo doblado, el tipo. Que más o menos estén en una posición normativa de la columna. Acá es donde vas a agarrar la pesa. La pesa está fuera de tu cuerpo. Vos tenés que terminar vos por debajo de la pesa. No la pesa por encima tuya. Vos te metés por debajo de la pesa. Ese sería el concepto. El objetivo clásico de la levantada turca, las malas noticias y las buenas noticias, es que el objetivo clásico de la levantada turca es levantar la mitad de tu peso corporal. Que son buenas noticias porque si lo haces está copado y podés mostrarte adelante de todos lo maravilloso que sos. Y si no lo haces es un montonazo de laburo. Es una medida arbitraria. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ah, tenés un paper donde diga por qué tenés que levantar la mitad del peso corporal. No. Es una medida arbitraria que se estableció hace 100 años aproximadamente. Se daba como requisito. ¿Sí? Se daba como requisito. No, porque yo quiero aprender estrómona y quiero hacer esto y quiero ser como vos, qué sé yo. Bueno, dale, cuando vuelvas y hagas levantamiento turco con la mitad de tu peso corporal, arrancamos. El tipo podía estar un año, ¿entienden? Haciendo eso. Pero las habilidades que desarrollaba en todo el proceso para hacer levantamiento turco con la mitad de su peso corporal, le daba una base tremenda de movilidad, estabilidad, para después encarar otros ejercicios. El levantamiento turco, si son un poco piolas, si le ponen ganas, si le ponen un poco de estudio, lo pueden usar como ejercicio de evaluación. Vos me ves haciendo una levantada turca y te vas a dar cuenta, che, la derecha tiene más restricciones que la izquierda. Con el lado derecho estás más fuerte, con el lado izquierdo estás más débil, por ejemplo. En apoyos cruzados sos más fuerte, te falta extensión de cadera, te falta estabilización de la columna. Si le pones ganas, si le echas ganas, lo usás como medio de evaluación. ¿Está? Como una evaluación funcional, un poco más completa, multiplanar. ¿Está? Le podés, claro, le podés meter eso. El mismo ejercicio te sirve para corregirlo. No es que lo haces y después, bueno, me das un ejercicio para corregir el ejercicio. ¿Viste esa gente que te pide ejercicios para corregir ejercicios? Y al final terminás haciendo ejercicios para corregir ejercicios, para corregir ejercicios, y nunca haces el ejercicio. Bueno, con la levantada turca haces todo. Lo evaluás, lo corregís con el mismo ejercicio, y una vez que anda bien y le podés meter carga, le potencias esa habilidad que estás tratando de trabajar. ¿Me siguieron? Suena como todo increíble, ¿no? Che, esto está buenísimo. Está buenísimo si lo haces bien. Ahí está el tema. Si no lo haces bien, no está buenísimo. De la 1, de la posición número 1, a la posición número 2, tenés el primer anti. Vos lo que tenés que ir buscando son dónde están los antiflexión, antiextensión, antirotación, antiinclinación. Porque en teoría es núcleo multiplanar, ¿sí? Entonces, de acá tenés el primer anti, que es la antirotación. Esto es antirotación si lo haces en bloque. Si te parás y haces 1, 2, es como vos estabas acá, hiciste 1 y después hiciste 2. ¿Se entiende? Vos tenés que ir todo en bloque con la columna. Es muy parecido a hacer un paloff con banda elástica. Vos estás aguantando todo el tiempo, evitando la rotación. No estás haciendo rotación. Esto con poca carga lo podés hacer con rotación. Con la mitad de tu peso corporal no podés hacer así. Hiciste así, quedaste clavado acá. Vos tenés que ir todo en bloque, ¿está? Para poder hacer el primer movimiento. ¿Vamos bien? Y ahí se le sacás un beneficio. No es un mega ejercicio de antirotación, pero tiene un poquito de antirotación y bien empezás, que viene bien. Che, no rotes la columna cuando haces esto. ¿Ok? De ahí llegás a esta postura o directamente armás la primer postura. Acá. Directamente armás esta. Podés, repito, armar de una o llegar acá o llegar acá y armar de una. No pasa nada, así como quieras. ¿Me siguieron? Normativamente se dice que el tronco va alineado. Este miembro inferior va a 45 grados abierto. Después van a ver por qué. Cuando me levante necesito tener un apoyo acá. Si tengo esto acá me vengo de costado. ¿Sí? Necesito tener un apoyo a 45 grados. ¿43 grados está bien? Sí. ¿48? Sí, obvio. ¿Así está bien? No, así no está bien. En diagonal. ¿Se entiende? Ahí, pac. Me va a poner acá, así lo ven todos. Pum, en diagonal. Este miembro inferior ligeramente abierto. ¿Sí? ¿Qué es ligeramente abierto? Es ligeramente abierto, donde estés cómodo. Abierto como cuando haces una sentadilla y abrís un poco los pies. Fin, nada más. Acá estoy más cómodo. Bueno, dejá el pie ahí. No hay ningún problema. Yo lo voy a dejar acá. ¿Está? Dónde ponés las cosas tiene que ver con el movimiento que viene después. Con saber qué movimiento viene después. Entonces, si esto va acá o si esto va acá, tiene que ver con que después este miembro inferior te va a tener que quedar a 90 grados cuando hagas el empuje de cadera. ¿Está? Y tiene que ver con las medidas corporales. Si el tipo por ahí, no sé, es una jirafa, es un tipo muy largo, probablemente se modifique un poco. ¿Sí? Estaba acá, estoy en la segunda postura. ¿Sí? La rodilla que queda arriba es la del lado que levantás la pesa. Si la pesa está a mi izquierda, la levanto con la izquierda y dejo esta rodilla izquierda arriba. ¿Ok? No la paso por encima mío y la levanto con la derecha. Si es poca carga, hace lo que quieras, levantalo con los dientes. Pero si es la mitad de tu peso corporal, no la vas a pasar de un lado para el otro. Desde esta posición vas a hacer press. Y no hay más explicación que esa. Che, vas a hacer press. ¿Y cómo hago press? Hacés press desde esta posición, llegás a la postura número 3. Yo estaba acá, me di vuelta, pack, llegué acá, empujé esto. Fin. Nada más. Este brazo se dice que va igual que este miembro inferior. Pero depende de cada uno. Porque tiene que ver con la postura que viene después. Si yo, que soy un mono, un simio, está alargado, lo dejo exactamente igual, cuando me levante este hombro no me va a quedar bien. Lo necesito tener un poco más abierto. Cosa que cuando lo levante, el codo me queda abajo del hombro. Yo necesito el codo abajo del hombro como si estuvieras haciendo una plancha lateral. No puedo estar acá, no puedo estar acá, no puedo estar acá, tengo que estar acá para que me quede bien armado. Porque la siguiente postura es una plancha lateral cortada al medio. Es una plancha lateral de tronco sin involucrar los miembros inferiores. Es esto con el culo apoyado. Pero la carga te sigue cayendo acá. Si estoy acá, yo tengo que evitar que la carga me haga esto. ¿Sí? Que la voy a tener acá la carga. Yo tengo que mantenerme ahí apretando acá abajo. Esta sería la cuarta postura. El momento más difícil de toda la levantada es desde esta postura a esta postura. Es el que te va a limitar la cantidad de carga que podés levantar. Dejen de hacer esta cosa neandertal de ir para arriba porque no lo van a poder. Es imbancable eso, ¿se entiende? Además, te exponés también a hacerlo con flexión de columna. Lo que vamos a hacer, y voy a insistir con esta parte de la levantada, que es la más difícil, es. Y escuchen con mucha atención. Desde esta postura. Este pie empuja el suelo. Cuando este pie empuja el suelo, anclo los isquiotibiales acá. Cuando tengo buen anclaje acá, puedo usar el glúteo para extender la cadera. Entonces yo extiendo la cadera. Si el hombro queda alineado con la cadera, cuando extiendo la cadera, ¿qué va a pasar con el hombro? Se va a elevar. ¿Vamos bien? Y desde la cadera estoy empujando la pesa. Esto. Si ustedes ven una levantada turca que la rodilla colapsa para adentro, es que el glúteo está desactivado. Es una buena manera de evaluar, che, tenés desactivado el glúteo. ¿Por qué? Porque se te fue la pata para adentro. ¿Sí? Y no se te presentó extensión. Empujo y vengo acá todo en bloque. No hago nada. ¿Entienden? Lo levanto desde acá. No hago así o así. Lo levanto desde la cadera y empujo desde acá. Cuando estoy saturando la rotación, porque ven que el tronco rota. Cuando estoy a punto de saturar, ahí me flexiono de caderas para arriba. Entonces, todo el tiempo la columna, la columna se mantuvo neutra. En vez de hacer esto. ¿Sí? De una y que no vas a poder levantar carga. ¿Me siguieron? Esa es la parte más difícil de toda la levantada. Si la persona no entiende esto, no entiende, ¿sí? Vos o le indicás hacia dónde tiene que hacer fuerza, que es para acá. Al igual que la sentadilla y todo lo que estuvimos hablando ayer. Vos le indicás, che, hace fuerza para acá. Y el tipo se sigue yendo, ¿sí? Le hace fuerza para el lado malo. Le hace fuerza hacia la difunción para que el sistema reaccione. O el sistema reacciona y se rompe la pata el tipo, también, por culpa tuya. Pero eso es otro tema. ¿Se entiende? O sea, vos no estás funcionando. Y yo te digo, che, vení para acá. ¿No? Vení para adelante. Y vos no estás funcionando. Entonces, agarro y te empiezo a empujar con violencia. Y vos vas a querer reaccionar en contra. Funciona la violencia, a veces funciona. ¿Sí? O sea, yo te empujo y vos me terminás pegando un tortazo. O le pones una banda elástica, ¿sí? ¿Hacia dónde? ¿Para acá o para acá? Muy bien, para adentro. Hacia donde difunciona. Para exagerarle la difunción. Para decirle al sistema, che, hermano, para acá no va. Y el tipo tiene que hacer la reacción, ¿sí? Ahora que le encanta ponerse bandas elásticas a todo, se pone una banda elástica para hacer levantada turca y va bien. Y el tipo mantiene activo el glúteo. ¿Me siguieron? Bueno, pa, extensión, extensión y arriba. Y acá te plantás sobre el codo, ¿sí? Este hombro, esta postura, la tendrían que evaluar de allá. Y ahí tendrás que ver una línea, no tendrías que ver esto. Esto tendría que estar acá y esto tendría que estar acá. ¿Me siguieron? Bien, desde esta postura te vas a sentar y esta mano dinámicamente la vas a usar para estabilizar dinámicamente. Y acá llegás a una postura de 90 grados, muy difícil para todo el mundo, incluso para mí, en el que vos tenés que levantarte, no ta, 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 y quedar a 90 grados con la columna. La solicitación de los disquietudiales va a ser mayúscula. Entonces le podés pedir a la persona que afloje la rodilla para reconfigurar la pelvis. ¿Está? Esta postura es para que el tipo sea fuerte sentado. Que te repito, por ahí no te interesa, funcionalmente debería interesarte desde una postura de sentado, tener fuerza, poder bancar una fuerza de aplaste, de aplastamiento. Y en la certeza marcial es fundamental. Estás acá, tenés un chango que te quiere matar, te quiere patear, te quiere agarrar, y vos desde acá tenés que tener buen empuje, o al menos que no te hagan así, que te caigas de culo para atrás. Tenés que tener con qué bancar esta postura. ¿Se entiende? Entonces, uno, paf, dos, paf, tres, tres, cuatro. De acá, no de acá. Si ven una levantada turca que colapsa la rodilla y que el miembro de base se levanta, como cuando hacen dominadas y tiran patadas, es que los glúteos no lograron conectar miembro inferior con tronco. Ya no estás hablando de núcleos, ¿se entiende? Entonces el glúteo conecta miembro inferior con tronco ahí, cuando haces esto, manteniéndote en tu lugar. Postura de plancha, postura de plancha, postura sentada. Si no le da, flexiona la rodilla y que reconfigure. Esto tiene que ser 90 grados. Estás apoyado en los dos isquiones, pero la carga la vas a tener más sobre el isquión contrario a la carga, porque te cae en diagonal así la carga, no es que te cae acá. Esta pata la abriste justamente para que no te pase esto. La dejas abierta acá. ¿Se entiende entonces? Es importante conocer la postura que sigue, pero sabiendo la función que cumple para ver cómo colocarte en la anterior. Nada más que eso.